¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Gloria en la tierra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Puedes ponerlo en el dedo! ¡Ya está puesto! ¡Este está suave! Ahora, ¡close de los manos! ¡Ok! ¡Pen y nieve! ¡Pen y nieve! ¡Vamos de la puerta! ¡Vamos de la puerta! No, no, no. Ahí, dame ahí, ahí, dame ahí. Ahí, dame ahí, dame ahí, dame ahí. Ahí, dame ahí, dame ahí, dame ahí, dame ahí. Dame ahí, dame ahí, dame ahí. y chile y y y y y y ahora suelta no lo hace, porque el chango está bien, porque tú te para atrás no es que te para frente y vas haciendo lo mismo que mirándolo tú solo lo ves practicando y ya el paso se parte